Música Hola amigos, bienvenidos a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre las brigadas acorazadas que forman parte del ejército de Chile Espero que les guste Las brigadas acorazadas chilenas o briacos son creadas a mediados de la década del 2000 Con el propósito de unir las armas y servicios en una sola organización militar bajo un mando centralizado Para disponer de unidades rápidas y potentes con altos estándares de eficiencia Y optimizar los procedimientos de entrenamiento Estas deben realizar operaciones militares de manera autónoma o operaciones con otras fuerzas Tanto operaciones convencionales como en misiones distintas a la guerra Es decir, apoyo a la comunidad ante desastres naturales En la actualidad, Chile opera cuatro brigadas acorazadas Tres en el extremo norte y una en la zona austral Estas son la primera brigada acorazada Coraceros, ubicada en Arica La segunda brigada acorazada Cazadores, ubicada en Pozo Almonte Y la tercera brigada acorazada La Concepción, ubicada en Antofagasta Finalmente, la cuarta brigada acorazada Chorrillos, ubicada en la ciudad de Punta Arenas, en la zona austral del país Las Briaco son las puntas de lanza del ejército de Chile Y están dotadas del material más moderno con que cuenta la institución Para entender cómo funcionan, tomaremos como ejemplo a la Briaco Coraceros Esta fue creada en el 25 de mayo de 2007 Por el Decreto Supremo 131 y está integrada por las siguientes unidades Batallón de Infantería Blindado número 27 Bulnes Los que operan material blindado Marder 1A3 Pudiendo a sus infantes combatir tanto embarcados como desembarcados Grupo Blindado número 9 Vencedores, con MDT Leopard 2A4 Grupo de Artillería número 4 Miraflores, dotado de Artillería Autopropulsada M109 Cahuas Compañía de Ingenieros Mecanizada Número 9 Zapadores, dotada de diverso material de ingenieros Donde resaltan los carros lanzafaginas, posapuentes, carros Ferger Panzer Bufel y Ferger Panzer II Compañía de Telecomunicaciones Número 10 San Marcos de Arica Compañía Antiblindaje de Misiles, equipada con sistemas Spike Dos baterías antiaéreas dotadas de lanzamisiles mitrales Un pelotón de exploración blindado Una compañía de abastecimiento y mantenimiento Y una compañía de cuartel Como podemos ver, las brigadas acorazadas chilenas están muy bien dotadas Y algo que resalta en ellas es que están compuestas por personal militar profesional Dado que en ellas no hay concriptos Lo que naturalmente les da un plus adicional Las briacos tienen como eje principal al poderoso MBT alemán Leopard 2A4 En las unidades norteñas y el Leopard 1V en la zona austral Los Leopard 2 fueron adquiridos en 2006 y entregados entre 2007 y 2009 Son 50 las unidades que operan en cada brigada acorazada Y como podemos ver, ellas operan junto a varios otros tipos de blindado Donde resaltan los IFV Marder 1A3 De los que fueron adquiridos en total 266 unidades en dos tandas Los primeros 120 en el año 2008 Y los otros 146 en 2009 Terminando las entregas el año 2011 Adicionales a ellos, se adquirieron 80 unidades más Para ser utilizados como fuente de repuesto También no pueden ser pasados por alto Los 48 M109 que equipan estas brigadas 24 de la versión K-West, Suiza Y 24 de la versión A5 norteamericana Los que vinieron a reemplazar a los nobles obuses autopropulsados AMX-F3 Que operaron por largos años en el país Del mismo modo, no podemos olvidar que las briacos En operaciones cuentan nominalmente con 4 helicópteros de exploración y ataque Estos pueden ser MD-530F o unidades AS-350 Fenec Sin embargo, lo ideal sería que estas misiones fueran cumplidas por helicópteros más especializados Como los AH-1Z Supercobra Que según se sabe, han sido ofertados por Estados Unidos de segunda mano Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Sobre las impresionantes brigadas acorazadas del ejército No olviden darle like y suscribirse si aún no lo han hecho Igualmente les quiero mencionar que dentro de las próximas semanas Se vienen algunos cambios en el canal Los que espero que sean de su grado Como siempre, muchas gracias por su tiempo Esto es todo de mi parte Y... ¡Cambio y fuera! 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 Gracias.